Nuevo vídeo de FIFA 16 señores, nuevo vídeo para el canal y os traigo Ultimate Team FIFA 16 Tenía muchísimas ganas de traer ya Ultimate Team y es la primera vez que voy a entrar desde que tengo el juego Así que vais a ver lo que va a pasar a continuación Ya tengo mi equipo, he hecho lo he estado haciendo esta semana por la web app Y creo que me ha quedado buen equipo, vamos a jugar nuestro primer partido online Así que vamos allá Entramos en Ultimate Team Entramos en Ultimate Team Vale, actualización, actualizamos Vamos, 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 actualiza, actualiza Vámonos, vamos, 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 vamos Perfecto Habéis cargado las últimas actualizaciones de FIFA 16, vale, perfecto Cargando Queréis verme en equipo, eh Pues, lo tenéis Cargando en Ultimate Team Espero que no me pida preguntas de seguridad ni nada por el estilo Y tenemos FIFA 16 Poner nombre a tu club Vamos a ponerle nombre a mi club Eh, sí, yo ya tengo mi nombre Es el Beniting, confirmamos Sí No, 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 no Vale, vamos a hacer las tareas De manager, vamos a coger a Cristiano, ¿no? Perfecto No, pero no me lo cambies Bueno, vale, da igual Eh, jugar tu primer partido de torneo Jugar tu primer partido de temporada Vale, lo dejamos ya Eh, comercialización Central Ultimate Team, regalos diarios En el este, ya está disponible Equipo de la semana, esto, un jugador Temporada jugador, food draft Un jugador, que para qué queremos Jugar un jugador para Cazar un token Torneo jugador, jugar contra plantillas De amigos, online, temporada online Food draft online Temporada plantilla, vamos a ver mi plantilla Y tenemos Aquí vamos a hacer un cambio Porque tú no puedes estar aquí, tío Lo siento Lo siento, Cristiano Tú no eres titular O sea, sí puedes ser titular Pero Cambiamos jugador Y buscamos Vale, esto ha cambiado un poquito Y Nolito Y tú, fuera Vale, este es mi equipo Tenemos en portería Tenemos ya Rubén Bezo Eh, Jiménez Eh, Hugo Mayo Nat Toño Cricoviac Eh, Pablo Hernández Eh, Canales Dieto Orellana Y Nolito Un buen equipo Que me he formado Creo yo Bueno, eh, tenemos aquí a unos cuantos suplentes Tenemos así nomás A B, A B, B, Jonathan Suárez Ojalá fuera Luis Suárez Eh, Angeleri Joaquín Y Miguel Rico Y el portero que lo fiché Pero ya por las monedas que estuve teniendo Pues ficheamos ya Me parece un buen equipo Veremos a ver Cómo va Y tenemos aquí traspasos Vale, esto fuera Vale, ahora me están saliendo todos los tutoriales Normal, la primera vez que entro Debería haberlo hecho antes, la verdad Pero bueno, no importa Eh, he venido cazador por 2.500 Muy bien, me tocó en un sobre que me regalaron Y aquí que tenemos Vale, estos jugadores Fuera Eliminamos artículos Eliminamos artículos Eliminamos artículos Y Vamos ya con lo que Con lo que nos interesa a todo el mundo Joder, que no se habla Online Temporada online El footdrap ya haré otros vídeos aparte Porque no quiero todavía gastarme los toques Hasta que no tenga bien dominado el FIFA 16 Y vamos ya con el partido Primer partido online de FIFA 16 En Ultimate Team Vamos Con el partido Vale, hostia Madre mía Tiene a Depay Tiene a Bonnie Tiene a Roberto Firmino También tiene a Wiltshire Danny Ings Buen equipo Al menos por Depay Bonnie y Firmino Son buenos jugadores Y creo que lo vamos a tener complicado Para el primer partido Joder, que es el primer partido Aunque ya sé que tengo Ya todo mi plantilla de oros Pero Es el primer partido, tío Jugamos contra William Me parece que también va a ser El primer partido de este De este compañero Este rival Porque el escudo ese Será de los primeros que tenéis Así que vamos Vamos a comenzar Ya tengo muchas ganas de comenzar Vamos, vamos ¡Comienza! El Ultimate Team Comienza Ultimate Team de FIFA 16 Y veremos a ver Cómo nos sale esto Vale, tío Pero De Nolito De Nolito Vámonos Vámonos Nolito Vámonos Nolito Pégale Nolito Uy, Nolito Primer tiro Y primera jugada De peligro Para mi equipo Venimos No Vámonos Orellana Vámonos Orellana Vámonos Orellana Vámonos Orellana Pósela Remata El tiro ¡Ah! No me falle eso Venía solo Canales Bien, bien Estamos jugando muy bien Estamos tocando Bastante, bastante bien Me está sorprendiendo Para el primer partido Porque este chaval A lo mejor Ya lleva varios partidos O no Quién sabe Pero bueno Vamos tocando Vámonos Pégale ¡Esa buena! Uy, 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 uy Estamos teniendo muchas ocasiones Pero no finalizamos, tío Tenemos que marcar ya un gol rápido De verdad Porque me van a llegar una vez Y me van a marcar Vamos Remata ahí Vamos Ahora sí, Orellana Joder Joder Con los porteros, tío Ojo No, 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 no Uy, 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 uy Menos mal Que no ha llegado Menos mal Porque pasa Que había metido Era curioso, eh Era muy curioso Cuidado Cuidado No, 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 no Que no me den el online The ultimate team Tenemos que empezar ganando, tío Por favor Ha sido un buen gol Se ha ido bien ahí ¡Ajá! No se la para, Orellana Vámonos ¡Venga, eh! ¡Me la para! ¡Gol! ¡Vámonos! Esa es Nolito Nolito que ha sido Que lo devierto Bien No, canales Primer gol del partido Primer gol del canales No, segundo gol del partido Primer gol nuestro Empatamos el partido Antes del descanso Muy buena Hemos jugado de rechaces Si no se lo hubiese parado Pues hubiese sido Un golazo de Orellana Así que 1-1 Y seguimos con confianza ¡Vamos! Vale, pues acaba la primera parte 1-1 Bastante igualada ¿Has visto? Es que Bueno, igualada Yo he tirado He tirado mucho más Él solo ha llegado una vez Y me marca Como el partido anterior Desde el día de ayer Y me vuelven a marcar Es que De verdad que no No he llegado a concebir Estas cosas de FIFA Seguimos con el partido ¡No! ¡No! ¡Qué buena! ¡No! ¡Madre mía! ¡No! ¡Por favor! ¡Para ya! ¡Me cago en todo! ¿Cómo vamos a empezar la segunda parte, tío? ¡Por favor! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Madre mía! ¡Vámonos, Nolito! ¡Pónselo abierto! ¡Esa es buena! ¡No! ¡Me la paró otra vez! ¡Qué buena Orellana! ¡Vámonos! ¡Vámonos hasta adentro! ¡Pol atrás! ¡Qué pita! ¡Vamos! ¡Penanti! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Digo yo! ¡Qué coño! ¡Qué coño ha pitado! ¿Por qué no? Ha sido penalti, ¿no? Porque... Bueno, bueno Ha sido penalti, sí Ha sido penalti clarísimo Ha sido clarísimo Espero no fallarlo Grigobia No, Grigobia no lo va a tirar, ¿vale? Lo va a tirar Nolito Me da más confianza Por favor ¡Vamos! ¡2-1! ¡Esa es! ¡Remontamos el partido! ¡Joder! ¡Claro que sí! Gol de Nolito Un penalti un poquito... Injustificado Pero... Gol igualmente Hay que marcar Hay que marcar como sea 2-1 Y ya... Va bien Ya vamos como deberíamos ir Ganando No, era mago, tío Reporte O algo Cámbiate, tío No se cambia Qué bien, Jiménez Vámonos, Viento Vámonos, Orellana ¡Orellana! ¡Al larguero! ¡Al larguero, tío! Vámonos, Viento ¡Vámonos, Viento! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Por favor Que entre ya el segundo gol El tercero que diga ¡No! Tengo una tensión encima Que no lo podéis imaginar Tengo una tensión Es que me va a llegar Es que me va a marcar Es que aquí está ¡Es que aquí está, tío! ¡Aquí está! ¡Lo estás diciendo, joder! Me empatan los dos, tío Me cago en la puta Dos tiros que ha llegado Dos tiros Dos veces que ha llegado ¡Vamos! ¡Varca, por favor! ¡Tío! Vámonos ¡Vámonos! ¡Pero llega, cabrón! ¡Vámonos, Viento! ¡Que te iba a cambiar! ¡Que te iba a cambiar, Viento! ¡Que te iba a cambiar! ¡Que te iba a cambiar! ¡Te voy a cambiar! ¡Te voy a cambiar! No me jodas No me falles Esa cosa, por favor Dios Hasta aquí el partido de hoy Vamos a calmarnos Primer partido Al menos no lo hemos perdido Hemos empatado Yo os dejo aquí las estadísticas del partido Solo para que Echéis un ojo Tranquilito Porque ya empezamos Empezamos bien Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Podéis recordar Que me podéis seguir Con mis redes sociales Tanto Twitter Como Instagram Jablillo25 Todo lo tenéis abajo en la descripción Y espero que os haya gustado mucho este vídeo Porque a mí Me voy a callar Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Aaah!